Cátedra abierta, Universidad Pedagógica Nacional, formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. Primer semestre del 2015. La cátedra pone en consideración la problemática del derecho a la paz y promueve la discusión sobre el mismo. En esa medida, su horizonte de sentido es situar una pedagogía de la paz desde sus múltiples configuraciones, articuladas con la historia reciente, la memoria histórica, los derechos humanos, la violencia y las matices eticopolíticas que la estructuran. Primera sesión, Pedagogía y Agenda de Paz, Territorios, Procesos y Proyectos Educativos. Miércoles 8 de abril. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión de la Cátedra Formadora de Formadores para una Colombia en paz, organizada por la Universidad Pedagógica Nacional y puntualmente por el equipo de trabajo del Eje de Paz con Justicia y Democracia de la Universidad. En esta primera sesión de la cátedra, el tema es la pedagogía y las agendas de paz, territorios, procesos y proyectos educativos. Contamos con la participación de los profesores Marco Raúl Mejía, Rosa Ludi Arias y Renan Vega Cantor. La metodología va a ser la siguiente, vamos a tener unas primeras intervenciones de 20 minutos por parte de cada uno de los profesores y la profesora y al final de las intervenciones esperamos entonces el intercambio necesario en estas cátedras con el público que nos acompaña. Tenemos la grata también participación el día de hoy en la cátedra del grupo Besos de Negra. Es el bullerengue como un canto de resistencia al cual les pido un fuerte aplauso. Porque hemos pensado que en el marco de estos ejercicios académicos a los cuales la universidad le ha empezado a apostar en la coyuntura actual también es necesario este tipo de lenguajes y este tipo de manifestaciones que nos dan lecturas, nos abren el espectro sobre lo que significa y ha significado los procesos de resistencia en el marco de la guerra en Colombia. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Quiero recordarles que hay una lista de asistencia que está circulando. Es importantísimo que ustedes por favor se apunten allí si quieren al final del semestre, al final de todas las sesiones de la cátedra contar con la certificación de asistencia. Profesores, profesora, muchas gracias por apoyarnos, por participar, por aceptar la invitación. La bienvenida para el profesor Renan, de nuevo muchas gracias por querernos acompañar en esta cátedra y les recuerdo 20 minutos para cada uno de ustedes y al final las preguntas. Buenas tardes. Agradezco la invitación que me han hecho los colegas organizadores de este evento y quiero aprovechar los minutos que tengo para hablar de otro tema distinto al que había pensado. Yo había pensado hablar del tema de Paz y Universidad, pero el colega que me acompaña me sugirió que hablara mejor de la experiencia de la Comisión Histórica. Muy rápido aprovechando estos 20 minutos. Desde el principio de las negociaciones de La Habana, un sector de la mesa, el movimiento insurgente, planteó la necesidad de que se formara una Comisión Histórica que investigara las causas y el desarrollo del conflicto, por lo menos en los últimos 50 años. Esa propuesta nunca fue oída por el gobierno colombiano durante más de un año, un año y medio. Y finalmente, como resultado de la coyuntura electoral, cuando fue reelecto Santos, cuando en la primera vuelta quedó en el ambiente la posibilidad de que perdiera la reelección, entonces Santos decidió aprobar la formación de la comisión. Esta comisión se formó en agosto del año anterior, como aparece en el comunicado conjunto número 40 entre el gobierno colombiano y las FARC, y esta comisión estuvo integrada por 12 miembros, 12 investigadores y 2 relatores. Entonces, tengo que hacer una aclaración que me parece muy importante. El nombramiento de los miembros de la comisión fue acordado mutuamente por las dos partes. Sin embargo, de manera malintencionada y señaladora, desde el mismo momento en que se formó la comisión, distintos sectores periodísticos, tanto de la prensa, digamos, conocida como de medios virtuales, señalaron de manera malintencionada que un sector de los miembros de la comisión habíamos sido designados a dedo por las FARC y otros habían sido designados por el gobierno nacional. Ustedes saben que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, y eso tiene consecuencias en este país. Hecha esa aclaración, entonces, tengo que decirles que… En el comunicado 40 se establecen unos criterios para el funcionamiento de la comisión, un tiempo de duración que es muy breve, cuatro meses de trabajo al cabo de los cuales cada uno de los miembros de la comisión teníamos que entregar un informe individual y los relatores deberían hacer una síntesis de cada uno de estos informes para presentar una visión de conjunto. Asimismo, se fijaron unas condiciones para la elaboración de los informes internamente dentro de la comisión que tenían que ver con el límite de páginas de cada uno de los informes y se acordó que ese límite de páginas eran 40. Es decir, que les estoy hablando de un trabajo extraordinariamente difícil en muy poco tiempo y con un poder de síntesis que precisamente no es una de mis características. En esa medida se hizo un esfuerzo notable y yo decidí asumir un tema particular del conflicto armado en Colombia casi nunca tocado, casi nunca esbozado, que es la injerencia de los Estados Unidos en ese conflicto. Y decidí asumir este tema partiendo de la consideración de que era necesario y para mí mucho más productivo concentrarme en un tema que hacer una interpretación global del conflicto colombiano, suponiendo que gran parte de los otros autores iban a hacer una elaboración genérica. Y al final precisamente no me equivoqué porque por lo menos seis o siete trabajos se dedican a hacer una interpretación global del conflicto. Yo me dediqué entonces a trabajar un tema específico y lo hice desde la perspectiva disciplinar en la que me he movido durante muchos años, que es la del conocimiento histórico. Y me parece fundamental recalcar esto porque creo que una de las grandes fallas de esta comisión es que la mayor parte de sus miembros no tienen vocación de historiadores. No estoy diciendo que no tengan título de historiador, que es otra cosa. No tienen vocación de historiadores. Es decir, una imprescindible perspectiva de largo plazo temporal que permita desentrañar los mecanismos fundamentales de ese problema analizado, en este caso el conflicto social y armado de Colombia. Y con esta perspectiva histórica, entonces hice un barrido en el largo plazo desde mediados del siglo XIX para tratar de recalcar que la injerencia de los Estados Unidos en la vida colombiana no es reciente. Es una injerencia que se remite por lo menos a la década de 1840. Y se puede tomar como un punto de referencia fundamental el famoso tratado firmado entre Colombia y los Estados Unidos que autorizó la construcción del ferrocarril de Panamá en la década siguiente, en 1850, y que le va a dar una presencia trascendental a los Estados Unidos en esa parte del territorio colombiano que luego vamos a perder. En el año de 1903, luego de 14 intervenciones armadas, desembarcos directos que tuvo Estados Unidos en el territorio colombiano. Y yo recuerdo eso precisamente para mostrar que la injerencia de los Estados Unidos tiene matices similares a los que va a adquirir después. Es una injerencia, digamos, armada, militar, una presencia directa en el territorio colombiano que desaparece por algún tiempo a raíz del sentimiento antiestaudinense que se irriga en Colombia después del robo de Panamá en 1903. Hay un periodo histórico en Colombia entre 1903 y 1930 caracterizado por un fuerte sentimiento antiestaudinense que tiene también múltiples aspectos que yo no enumero en el trabajo y no voy a enumerar acá por cuestión de tiempo, pero hay unos hechos, digamos, memorables y muy notables. Sin embargo, después de la década de 1930 hay un acercamiento entre las clases dominantes y el Estado colombiano y los Estados Unidos que se va a mantener hasta el día de hoy y que tiene unos hechos fundamentales que yo destaco en el ensayo, como por ejemplo la injerencia de los Estados Unidos en el gobierno de Eduardo Santos, que es familiar del actual presidente de la República. Ustedes saben que aquí la presidencia se hereda, ¿no? Entonces, Eduardo Santos, familiar del actual presidente, entregó la soberanía colombiana a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y yo proporciono evidencia documental, incluso emanada en los mismos Estados Unidos, donde se felicitan por haber obtenido tal grado de postración del gobierno de Eduardo Santos, que autorizó, por ejemplo, que se fotografiara el territorio colombiano, dio autorización y carta libre para que eso se hiciera. Entonces, en las comunicaciones internas tipo diplomático de los Estados Unidos, ellos se felicitan y casi que se asombran de haber obtenido en tan poco tiempo y de manera tan fácil esa injerencia en la sociedad colombiana y en el Estado colombiano que va a permanecer desde entonces hasta el día de hoy. Este es un momento clave porque cambia la dirección de las relaciones exteriores del Estado colombiano. Hasta la década de 1940, comienzos de esa década, no era clara la hegemonía de los Estados Unidos en todos los terrenos, y menos en el terreno militar y en el terreno diplomático. Pero desde ese entonces se americaniza, como se suele decir, se americanizan las Fuerzas Armadas colombianas y nunca hasta el momento actual desde entonces han perdido esa vocación. Yo resalto también como un hecho fundamental los sucesos del 9 de abril, de los cuales se va a conmemorar un año más el día de mañana, pero recordando un hecho casi nunca señalado en estos recuentos del 9 de abril, que casi siempre pasa desapercibido, y tiene que ver con el hecho de que el 9 de abril tuvo además unas repercusiones internacionales que también van a ser decisivas en la historia contemporánea de Colombia. Y es cuando se instaura el anticomunismo como doctrina oficial del Estado colombiano. Y el anticomunismo se instaura sobre las cenizas del 9 de abril, sobre los miles de muertos que dejó esta insurrección popular. Hay una alianza por arriba entre la delegación de los Estados Unidos presidida por el general Marshall y el gobierno colombiano en ese momento presidido por Mariano Espina Pérez, en que se establece como doctrina oficial el anticomunismo y en que se pone a circular la noticia que es una invención de Marshall de que Gaitán había sido asesinado por el comunismo internacional, por el comunismo soviético. Todavía en el día de hoy distintos personajes y distintos periodistas siguen repitiendo esa versión a pesar de que no tenga el más mínimo sustento documentario. Pero lo que yo quiero resaltar es cómo el 9 de abril se sella entonces una alianza a mi modo de ver macabra detrás de la cual se esconde la consolidación del terrorismo de Estado en Colombia y de una política de contrainsurgencia. Pero recalco también en el informe una cosa tratando de responder por anticipado a aquellas críticas que pueden decir que yo hago gala de un antiimperialismo primario. ¿Sí? Y es que yo digo en el texto que en Colombia hay una contrainsurgencia nativa anterior a la contrainsurgencia moderna y que esa contrainsurgencia nativa se forja para combatir la protesta social desde finales de la década de 1910 y doy también datos y documento estas afirmaciones cuando por ejemplo se presentan las primeras huelgas en Colombia en el año de 1918 una oleada de huelgas muy importantes en la costa atlántica cuando se presentan los primeros martes mártires de la clase obrera colombiana en Cartagena que son baleados y asesinados por la policía cinco trabajadores y desde ese momento en adelante se construye un discurso que yo llamo de contrainsurgencia nativa es decir de miedo al pueblo de miedo a la democracia de miedo a la participación popular de señalamientos de que quienes participan en movimientos sociales son enemigos de la nacionalidad colombiana que responden a intereses foráneos que hacen parte de las fuerzas bolcheviquizantes como se decía en la época y de ahí en adelante hay una contrainsurgencia nativa que tiene digamos su propia dinámica fervientemente anticomunista católica al estilo del procurador Ordóñez que durante la década del 30 es enarbolada por el partido conservador y las altas jerarquías de la iglesia católica que también tienen una responsabilidad directa en el conflicto armado de Colombia esa contrainsurgencia nativa llega al poder después de 1946 aunque el partido liberal en el gobierno de Lleras Camargo ha colocado unos bases fundamentales y esa contrainsurgencia nativa entonces se emparenta con la contrainsurgencia moderna de estirpe estadounidense que no surge en los Estados Unidos sino que surge en Francia en la década de 1950 pero que es sistematizada por los Estados Unidos y eso da origen a una política contrainsurgente terriblemente criminal terriblemente costosa para la población colombiana que se mantiene hasta el día de hoy y que se basa en unos principios elementales como cuáles una concepción de seguridad nacional entendida en el ámbito de la guerra fría como el hecho de que cualquier protesta social o política es atizada por el comunismo internacional no responde a fuerzas en intereses propios ni locales y que por lo tanto hay que combatirla a sangre y fuego y hay que eliminar a sus portavoces el señalamiento del otro de cualquiera que proteste como un enemigo del país al que es necesario exterminar ¿y dónde está la presencia de los Estados Unidos acá entonces? en múltiples misiones militares que se establecen entre el Estado colombiano y los Estados Unidos desde comienzos de la década de 1950 y solamente quiero recordar que en una de esas misiones la del general William Yarborough de 1962 se recomienda la creación de grupos paramilitares los grupos paramilitares tampoco surgen por las recomendaciones de los Estados Unidos también nosotros tenemos una tradición local en ese sentido recordemos la época de los pájaros de los chulavitas de los aplanchadores de la popol una serie de grupos paramilitares parapoliciales y para estatales que se crearon durante la hegemonía conservadora después de 1946 ahí también hay un antecedente pero ¿qué es lo que hace la misión del general Yarborough? atiza atiza y recomienda oficialmente y ahí está el documento en donde expresamente esa misión dice que el Estado colombiano debe crear grupos paramilitares para perseguir a todos aquellos que considera como comunistas y miren ustedes después la difusión del paramilitarismo es decir que Estados Unidos tiene una responsabilidad directa en ese terreno que no puede eludir de ninguna manera y así analizo otros aspectos en el texto hasta llegar digamos a la época contemporánea en donde tomo como telón de fondo el último periodo yo periodizo este problema en cinco grandes momentos el último periodo es el del plan Colombia desde 1999 hasta el día de hoy y donde aparece nítida la presencia de los Estados Unidos primero por la tal modernización del ejército colombiano por la financiación y la participación directa de los Estados Unidos en el asesoramiento nombramiento de militares y de mercenarios que van a participar en el conflicto colombiano el patrocinio de grupos paramilitares y de sectores de narcotráfico directamente por los Estados Unidos eso está ampliamente documentado y también trato de señalar porque eso era una de las recomendaciones del informe las consecuencias que tiene la presencia de los Estados Unidos es decir el impacto que tiene sobre las víctimas y recalco un hecho que en este momento es noticia mundial que yo señalo en dos o tres párrafos y que he denominado como el imperialismo sexual y que recuerdo la violación de 53 niños en la población de Melgar en cercanías de la base de Tolimaida en el año 2004 por la noticia se dio a conocer en agosto del 2004 este hecho hoy es noticia mundial está circulando en periódicos de todo el mundo en varios idiomas pero no debido a que yo lo hubiera nombrado en el informe sino al hecho de que recientemente la semana pasada en los Estados Unidos se dio a conocer un informe sobre las actividades de la DEA en distintos lugares del mundo por una instancia de los Estados Unidos por una autoridad de los Estados Unidos es un documento de 130 páginas en donde con detalles se revela el tráfico sexual de la DEA en Bogotá y en Cartagena asesorado por la policía colombiana eso está en ese documento a raíz de ese hecho quienes no habían mirado en los dos meses anteriores lo que yo decía en el informe lo miraron y entonces dieron a conocer lo que yo señalaba allí porque ese es un hecho tremendamente revelador de la impunidad de la presencia de los Estados Unidos en el territorio colombiano y de la inmunidad que le ha concedido el Estado colombiano porque los dos hechos están directamente relacionados bueno estas son algunas de las cosas del informe no les voy a comentar más los invito a que lo lean a las personas que no lo han hecho esto está circulando por internet pero yo simplemente quiero terminar diciendo que a mi modo de ver esta comisión histórica o una parte de esta comisión histórica ha contribuido a romper el monopolio de una verdad oficial sobre la violencia en Colombia y me refiero a lo siguiente no estoy hablando del mundo académico no estoy hablando del mundo universitario en el mundo académico y en el mundo universitario ha habido mucha investigación histórica y social en las últimas décadas y una parte de esa información rompe con las verdades oficiales pero eso permanece allí en el mundo académico en el mundo universitario ahora estamos hablando de una comisión oficial que es reconocida por el Estado colombiano por primera vez en las doce comisiones históricas que existen que han existido desde 1958 la primera que fue fundada fue creada por el gobierno de Alberto Lleras Camargo y tres comisiones locales que se han hecho es decir un total de 15 comisiones tenemos que esta comisión tiene una ventaja fundamental y es que no fue escogida de manera unilateral por el gobierno fue escogida en una mesa de diálogo en donde hay dos partes y hay unos compromisos de que se respeta la libertad académica de que se respeta la libertad intelectual y de que se le va a dar una difusión masiva a los resultados de la comisión así el gobierno no esté de acuerdo con los resultados que han arrojado distintas investigaciones esperemos que esto se cumpla esperemos que haya una difusión masiva de los resultados de la comisión cuyos resultados no son homogéneos son heterogéneos y quiero referirme muy rápidamente en uno o dos minutos a la heterogeneidad de la comisión y de sus resultados claro los resultados tenían que ser heterogéneos porque la misma comisión tuvo una composición heterogénea desde el punto de vista político desde el punto de vista también académico e intelectual y al final claramente se ven los resultados desde posturas de extrema derecha por lo menos podemos ubicar tres posturas de extrema derecha en los informes el informe de Vicente Torrijos el informe de Jorge Giraldo y el informe de Gustavo Duncan son informes de extrema derecha que ratifican más o menos el punto de vista oficial del estado colombiano de las clases dominantes y de los medios de comunicación que a mi modo de ver no hacen ningún aporte sustancial que en muchos casos se limitan a repetir lugares comunes sin mucho esfuerzo empírico y también me parece que con poco esfuerzo analítico hay otros textos que podemos llamar como centristas entre los cuales está el de Daniel Pecó y también está el texto del profesor Gutiérrez de la Universidad Nacional y hay otros textos que se ubican políticamente en el espectro político de la izquierda y con otras perspectivas también académicas con otras herramientas académicas cuando se creó la comisión La Silla Vacía que es un portal virtual hizo una clasificación de los miembros de la comisión de extrema izquierda y extrema derecha a mí me ubicó en segundo lugar en la extrema izquierda ¿sí? hizo una clasificación apriorística e incluso se atrevió a vaticinar de que íbamos a escribir cada uno de los miembros de la comisión tengo que decir que al final no se equivocaron tanto y los resultados se ven los resultados y una última cosa que quiero mencionar es que ya dentro de la comisión misma se empezaron a desconocer parte de los acuerdos yo hice una denuncia pública sobre el comportamiento de Eduardo Pizarro León Gómez quien en el momento de funcionamiento de la comisión fungía como embajador en Holanda no sé si lo sigue siendo y como embajador en Holanda él también actúa como relator y la relatoría que él efectuó es una relatoría absolutamente unilateral que desconoce los aportes de todos los miembros de la comisión y particularmente del aporte que yo he realizado por los intereses políticos de este personaje ustedes saben que no hay peor personaje que el renegado el síndrome del renegado es de las peores cosas en términos políticos y Eduardo Pizarro que pasó por todo el espectro político hasta terminar en el uribismo beligerante y ahora en el santismo renunció a la ideonidad política a la honestidad intelectual para simplemente presentar los puntos de vista de él y de sus amigos yo he hecho la denuncia pública de esto porque me parecía que yo no me podía quedar callado ante esta situación bueno y todo esto que tiene que ver con la universidad pues tiene que ver mucho porque la universidad pedagógica nacional por primera vez en muchas décadas me autorizó y me dio un permiso para poder participar en esta comisión y eso se debe fundamentalmente a la actual administración si el profesor Adolfo Atehortúa no estuviera en la rectoría de la nacional a mí no me hubieran concedido autorización ni permiso para efectuar este informe que creo que le ha aportado bastante en términos intelectuales a la comunidad educativa del país muchas gracias muy encantados de estar en estos espacios poder compartir con ustedes algo de tradición de las costas del mar caribe algunas también de Panamá el grupo de beso de negra es una iniciativa de investigación musical nosotros investigamos sobre las músicas y los ritos fúnebres que tenemos los afrodescendientes en Latinoamérica la música negra no es solamente para el jolgorio sino que para dar la bienvenida a la vida para acompañar en la muerte ha sido un canto de resistencia por siglos como ustedes desde la esclavitud comprenderán que una de las maneras que nosotros teníamos para llorar a nuestros muertos porque no nos dejaban llorar era el canto a través de esos cantos nosotros aprendimos a llorar a reír a acompañar a estas vidas a despedir a la muerte a trascender todas estas cosas que nos habían pasado y canalizarlas de una manera donde nosotros pudiéramos resistir una cultura que resistió a través de la música del canto de la representación de nuestros ancestros por medio del tambor que es lo que nos da la comunicación con los que están allá los que nos dan las bendiciones para poder cantarles acá hoy quiero quiero traer a memoria a esos muertos que han sido perseguidos más que por una raza por una ideología a esos desaparecidos el buyerengue también es un rito que se le hace al canto del muerto no presente y el canto del muerto no presente se llama zafra son una serie de cantos que una cantadora una cantuara va interpretando con el tambor y se van uniendo unas voces los que quieran unirse al coro sería maravilloso hay persecuciones no solamente raciales sino ideológicas en las zonas buyerengueras donde está el Urabá antioqueño las zonas de la región de los montes de María han habido asesinatos han habido persecuciones y desapariciones a raíz de todo esto las cantadoras o las mujeres de la comunidad se han puesto a cantar sus cantos sus cantos al mar como una forma de llorar también a esos hijos que les han quitado a esas personas que se han ido a esa memoria que nosotros tendemos siempre a mirar en un noticiero y pasan 15 días y olvidamos a esos muertos a esos desaparecidos sobre todo a este canto también se lo quiero dedicar a un maestro que ha sido perseguido que se llama Freddy Suárez de las partes del Urabá por sacar niños de las fuerzas armadas está amenazado le mataron una parte de la familia y le tocó huir de Colombia las cosas están así para nosotros no solamente allá en los territorios sino que también tenemos nosotros persecución acá como afros porque el racismo es una realidad estamos siendo perseguidos estamos siendo asesinados estamos siendo victimizados y eso ojalá no se quede intangible o solamente en un canto de un tambor sino que también pueda quedar en la memoria colectiva de cada uno de ustedes bueno yo quisiera presentar a los músicos a que vengan y me acompañen con estos cantos y a las mujeres que entonan este canto primero es como les dije una zafra que es un canto fúnebre que se hace a los muertos no presentes se hace lele lele lalil lalú qué lalé 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 lalán Lele, 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 mi negro que se me fue. Lele, 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 mi padre que se murió. Lele, 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 amará ya yo quisiera que el tiempo retrocediera. Lele, 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 si el tiempo retrocediera, Ay, mis ancestros vivieran él Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego que me quemo ahí Que el día que yo me muera Me llevo a mi compañero ahí Ay, Dios mío, qué bendito A ti me alabas, canto ahí Gloria al Padre, gloria al Dios Gloria al Espíritu Santo a él Le, 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 dílelo Mañana que yo me muera Quien se acordará de mí Solamente lastina por el agua que bebí Ele, le, 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 lílelo Ele, le, le, lílelo Ele, le, le, lílelo Ele, le, le, lílelo Y él, le, 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 lílelo Bueno y como nosotros no solamente cantamos a la muerte sino también a la vida Este es una chalupa que se llama La Sobandera Los que nos quieran ayudar con el coro, el coro es Bajo Aquí estoy porque he venido a la Sobandera Bajo, como Ray de Caña Brava La Sobandera Bajo, la mujer en la que pierde la Sobandera Bajo, el hombre no pierde nada La Sobandera La Sobandera Por aquí me voy metiendo Hay la Sobandera Como lo hace Caracol Hay la Sobandera Desde lejos se conoce La Sobandera Cuando un negro tiene amor Hay la Sobandera La Sobandera La Sobandera La Sobandera La Sobandera Me mandaste una carta La Sobandera Con la letra Sarra y Bea Hay la Sobandera Mándala como vos quieras Hay la Sobandera Que yo te contestaré Hay la Sobandera 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 Hay que yo me llamo Bajo, la Sobandera Bajo, la Sobandera Bajo, señores con su permiso Hay la Sobandera Bajo, yo les he venido a cantar Hay la Sobandera Bajo, este ritmo de Chalupa La Sobandera Bajo, que es de la Lula va Hay la Sobandera Bajo, la Sobandera Bajo, la Sobandera Bajo, la Sobandera Yo les voy a presentar Yo les voy a presentar Al representante De mis ancestros Acá El tambor Interpretado Por el tamborero mayor Dale Uriel ¡V! Eso Uriel Llámeme a esos ancestros Carajo Por aquí me voy metiendo Hay la Sobandera Bajo, como no hay de caña brava Hay la Sobandera Bajo, el obrero es el que pierde Hay la Sobandera Bajo, sistema no pierde nada Hay la Sobandera Bajo, zapatico Hay la Sobandera Bajo, donde yo metí mi pie Hay la Sobandera Bajo, ven búscame ese amante Hay la Sobandera Bajo, o yo lo buscaré Hay la Sobandera Bajo, la Sobandera ¡Oyelo! La Sobandera Bajo, 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 la Sobandera Muchas gracias ...cerrada como el viento Se ha gestado en el duro aprendizaje de soñar Entre los muertos, entre ella canto, bailo, bailo...